¡Ahhh! 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 ¡Escuchas! ¡Ramiro García Rodríguez! ¡Directamente desde San Machigüe! ¡Ciudad del Maiz! ¡En San Luis Potosí, México! Purosax USA ¡Vamos, hermano! ¡Ay, peyn se muendo! Con unos優ga famosas La boda la celebraa, allá con la Rumorosa La boda la celebraba, allá con la Runmorosa USA Uy, uyosa Uy, uyosa Uy, uyosa DJ Ramiro 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 Ay, mamá por Dios, que me quita la tanda Que me quita en el teyano, que me quita el teyano Y para que me quita el teyano, pa que me quita el teyano Ay, ay, ay La boda la celebraba en la selva del Coyote La boda la celebraba en la selva del Coyote Estaban los guapolotes, cantando bien enciendotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el teyano Cuando llegó el teyano, calmándole ese pintote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraba allá con la rumorosa La boda la celebraba allá con la rumorosa DJ Ramiro El DJ de la raza Destosando la competencia Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndole su calmar, rodado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta seguido el sombrero Y hasta seguido el sombrero Pidiéndole su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraba allá con la rumorosa La boda la celebraba allá con la rumorosa Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patecito, había unos correcaminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Otro hurraka famosa, la boda la celebraba allá con la rumorosa La boda la celebraba allá con la rumorosa Y hasta seguido el sombrero Vamos a pasar mal depois Dejadí a la ruta, tíos odio, et justice Vamos a pasar mal JJ Ramiro DJ Ramiro Estas en el mix con el machino AJ Ramiro DJ Ramiro Hoy saliendo de la chamba, con ganas de pistear Me voy a bailar guapango, guapango con trival Estoy harto de las deudas, te quiero preocupar Vámonos de giras, compa, con los chavos de rival Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Paso pa' un lado, es hora de zapatear Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Paso pa' un lado, es hora de zapatear En Chicago está el Aragón, o también está el Village Houston tiene el escape, y también al retobar Si quieres vamos a Dallas, paso pa' que paso Me refiero al escape, o si no lo que corral Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Un pasito pa' un lado, y es hora de zapatear Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Un pasito pa' un lado, y es hora de zapatear En California en Pico Rivera, San José tiene el rodeo En la arena de Hollywood, en la arena de Hollywood Ahí no para el cotorreo En la planta está la beach, aunque vamos a lo que corral Nueva York tiene la boom, y ahí no para el pachangueo Damos paso pa' delante, damos paso pa' atrás Un pasito pa' un lado, y es hora de zapatear Damos paso pa' un lado, y es hora de zapatear RIPO 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 ¡Vuelta, compa! ¡Zapatiele! Desde Zamachihue, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, DJ, DJ, Ramiro. Y esa troca si quema o no queme, ¿qué? Si queme, ¿qué? Yo te coche en el que te ves, ¿qué? 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 Música En las tornamesas digitales, DJ Ramiro Que llegó este sandungueo, para darle más meneo Pa' que todo aquí lo baile, pa' que todo aquí lo baile Que llegó este sandungueo, para darle más meneo Pa' que todo aquí lo baile, pa' que todo aquí lo baile Dale Guaraquia, dale Guaraquia Dale Guaraquia, dale Guaraquia Dale Guaraquia, dale Guaraquia Dale Guaracha Ya llegó este sandungueo para darle más meneo Pa' que todo aquí lo bailen Pa' que todo aquí lo bailen Ya llegó este sandungueo para darle más meneo Pa' que todo aquí lo bailen Pa' que todos aquí lo bailen Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Muévelo, sacúdelo Muévelo 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 Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando De laito mami, suavecito De laito mami, despacito De laito mami, suavecito De laito mami, despacito Muévelo Muévelo Sacúdelo Muévelo Muévelo Secúdelo 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 ¡Suscríbete! Un placer para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 Y esto es el Primo Manolo y su dinero Y como va mi primo Y como va mi primo Y como va mi primo Los Sacks USA Súbale este mix mamalón primo Súbale este mix mamalón primo Súbale este mix mamalón primo Música Escucha Ramiro García Rodríguez Directamente desde San Machigüe Ciudad del Maíz En San Luis Potosí, México El DJ oficial de la página Puro Sacks USA Puro Sacks USA Música Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.